Porque te deseo Te deseo porque eres no un monumento de carne y hueso Eso saldría sobrando al paso de los años Aunque te confieso Que aquí y ahora me es importante Aunque no es indispensable Y no seré humano si no me gustaras Te deseo por otras cosas también Porque tienes algo que...